Ignacio es uno de los villanos de Eternamente Amándonos, pero de acuerdo a la perspectiva de donde lo miremos, puede ser villano o puede ser víctima, y es que este personaje es como es por ciertas cosas que le pasaron en su pasado por culpa de la madre y del padre. Primero, es un hijo ilegítimo de Hipólito, este hombre nunca lo reconoció porque ya tenía su familia conformada, y la madre se encargó de que el niño creciera con odio hacia el padre y hacia la otra familia, como si la otra familia o los otros hermanos tuvieran la culpa de que él no estuviera en un matrimonio que no hubiese nacido en un matrimonio. Esta mujer se encargó de llenarlo de odio y de resentimiento, pero eso es lo que hemos visto hasta el momento en Eternamente Amándonos, y aún nos falta ver la otra parte oscura de este personaje que completa su lado malvado en la historia, o nos da un poco más de entendimiento de ese panorama sobre por qué es tan oscuro. Y es que en la versión turca, cuando él decide ir a terapia, porque Cecilia lo convence y le busca un terapeuta, entonces este comienza a ir con esa doctora y en esa terapia él comienza a abrirse con la terapeuta, comienza a contarle su pasado y luego de muchas sesiones él llega a contarle a la terapeuta que en el pasado él mató a su padrastro porque en un momento él llegó a la casa y este hombre estaba golpeando salvajemente a la madre, él intentó defenderla, comenzó a pelear o a discutir con el hombre, lo empujó, se golpeó en la cabeza y murió llevando a Ignacio a la cárcel y él le dice que es un expresidiario, igual que la madre, porque en ese entonces cuando él le cuenta eso a la terapeuta, la mamá está presa porque intentó matar a la monarca y entonces ese momento de la mamá en la cárcel le hace que él reviva eso del pasado y pueda contárselo a la terapeuta. Así que allí comprendemos un poco más de los traumas de este personaje, que no solo consisten en el abandono del padre, sino en el horror que vivió con su mamá y el padrastro, los maltratos de este hacia la madre y hacia él y además el horror y el trauma de haber acabado con la vida de ese hombre en un accidente, pero en fin, le quitó la vida y tuvo que ir a prisión. A medida que avanzan los capítulos en la turca, él va a terapia y poco a poco va saliendo de eso y hay que hacer mención especial a cada una de las escenas con la terapeuta porque se nota que allí se asesoraron con un psicólogo. Para mí, que en la versión turca le dieron el perfil del personaje a un psicólogo y este profesional, basándose en lo que le pasó al personaje, dio un diagnóstico y de allí sacaron los diálogos porque uno se pone a ver las escenas y se da cuenta que no son escenas o que no son diálogos de una telenovela o de una película común y corriente, sino que son unos diálogos demasiado profesionales. Uno siente que realmente estás en terapia y a veces hasta te hace pensar y replantearte ciertas cosas de tu vida de acuerdo a lo que la psicóloga le está diciendo al personaje. Así que allí me parece que hicieron una exhaustiva investigación con un profesional para poder tratar a ese personaje, si fuera real, cómo un psicólogo trataría a una persona que padeció todo lo que padeció Ignacio. Vamos a ver si en la mexicana esto pasa y si el personaje va a terapia, si lo tratan de la misma forma y si ese personaje que interprete a la psicóloga va a decir unos diálogos tan buenos y tan bien elaborados como lo que dicen en la versión turca. Pero bueno, díganme en los comentarios si han visto la versión turca y si han logrado comprender mucho más a este personaje que no justifica lo que le hace a Cecilia pero podemos entender un poco más el por qué su proceder.